Vamos a hablar de algo que se dio a conocer en las últimas horas en palabras del gobernador de la provincia, en lo que fue el marco de la presentación de esta película interpretada por Joaquín Furriel, El Faro de las Orcas. El gobernador de la provincia hizo referencia a la implementación, la incorporación de esta escuela de cine que vamos a tener acá no más, cerquita en la ciudad de Trello. Y quién mejor que explicar todos los detalles que el secretario de Cultura de la provincia, Matías Putro, bienvenido. Y bueno, contarnos estos detalles, ¿no? Es importantísimo para todos los estudiantes. Es muy importante, sí, la verdad estamos muy pero muy satisfechos, muy contentos en finalmente poder haberlo anunciado. Viene de larga data en cuanto a lo que hicimos para finalmente poder traer esta sede sur, Patagonia Sur, entendiendo que la ENERC realmente ha tenido siempre una gestión impronta extremadamente federalista con la implementación de, además de tener su casa central en Buenos Aires, la implementación de sedes, tanto en Ea, en Noa, en Cuyo. Y en Patagonia lo que pasaba que en un principio se iba a plantear una sede para Patagonia. Pero bueno, entendiendo que la extensión es importante y que en Patagonia se contempla y se tiene en cuenta seis provincias, pudimos ahí volver a charlar para que sea una sede en Patagonia Norte y una en Patagonia Sur. Patagonia Norte abrió este año en San Martín de los Andes, que corresponde a Neuquén y también incorpora a Neuquén, La Pampa y Río Negro. Y la sede sur incorpora a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Después, bueno, era un poco ir y ver cuál de todas las provincias era la más apropiada para plantear y poder finalmente fijar estas sedes. Y bueno, por las características, el espacio donde está ubicado, la transportabilidad en cuanto a la cantidad de vuelos que pueden llegar hacia Trelew y colectivos también, porque se trata de docentes viajeros que les vienen. Entonces, bueno, Trelew reunía todas las condiciones y características para la provincia de Chubut. Y bueno, finalmente de parte de la ENERC aceptaron, entendieron que era un lugar potencialmente importante para reunir no solamente a Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, también entendiendo que de parte hay gente del mismo Río Negro que le conviene acercarse hacia Trelew, más que San Martín de los Andes. Así que por esas características y teniendo nosotros aquí también una historia vinculada al cine, a la realización audiovisual importante, es como quien dice, como quedamos seleccionados. Así que la verdad es un placer. Matías, históricamente nosotros, los chubutenses, la gente de Trelew, de Dolabón, de Gaiman, Puerto Madryn, viajábamos a otras provincias para poder estudiar lo que nos decía la vocación. Cine, comunicación, de a poquito todo este tipo de carreras se vinieron para acá. Está la oferta académica. ¿Cine más lejos? A ver, el viernes pasado en Puerto Madryn se inauguró una sede en la Universidad de Chubut y el mismo gobernador lo dijo en cuanto lo inauguró. Es acercar propuestas entendiendo que cada vez los tiempos son más difíciles para poder enviar a los chicos a estudiar afuera. Los costos. Los costos, lo que implica no solamente una carrera, sino, bueno, es el mantener o alquiler de un edificio, un departamento, una pensión, lo que sea, todo. Entonces, poder acercar a esta parte, estas carreras, es muchísimo. Y sobre todo si estas que por ahí son de tipo de carácter social, más vocacionales, como es tener una escuela, por ejemplo, de cine. Y esto vendrá de la mano, bueno, pero eso después lo contará el maestro Luis Puenzo también. Vendrá de la mano una cantidad de virtudes que puede llegar a tener la zona, teniendo a la gente preparada y entrenada aquí para poder generar mayores producciones, mayor cantidad de producciones en la zona. Estuvimos la otra vez precisamente disfrutando del Faro de las Orcas, que es una película de temática 100% patagónica, chubutense. Por ahí íntegramente, claro. Por todos lados, pero bueno, tenemos, lo sabemos, escenarios para rodar aquí absolutamente todo tipo de películas. Tenemos 600 kilómetros a la redonda, tenemos El Valle, La Meseta y La Corvillera, como para poder ofrecer locaciones de todo tipo, para hacer películas vinculadas, sí, a lo que tiene que ver con lo patagónico y películas que yo sueño que van a ser Star Wars 8 aquí en la meseta. ¿Por qué no? Así que, pero así que realmente estamos muy, pero muy orgullosos y contentos de verlo. Matías, y esto se va a realizar en la Escuela de Artes. Estamos hablando de la Escuela 759, donde funciona el secundario, que después funciona en la 805. Tenemos locución, la Escuela de Arte, como voy a decir, y también ahora se suma esta Escuela de Cine. ¿A partir de cuándo va a estar funcionando? La idea es que obviamente comience a partir el ciclo electivo 2018. Aparte, en este momento, lo que queda por resolver con la ENER, que está precisamente por las transiciones que ha tenido, ha quedado ahí un poco, no en falta, pero sí que le falta ajustar unas cosas precisamente a la Casa Central de la ENER, pero ahora queda la parte en cuanto a que puedan venir, ver el edificio, de esto ya obviamente con gente de la ENER, que lo hemos charlado, lo hemos conversado, le hemos comentado de acuerdo a lo que ellos requieren, que es un espacio áulico que reúna ciertas características, en principio que tenga un espacio áulico como para las materias teóricas, otro espacio que tenga que ver con un estudio de grabación, acustizado y ese tipo de cosas, que precisamente la 805 ya tiene. Ya lo tiene, claro. Ya lo tiene. Y aparte, bueno, justamente la intención y la inquietud fue, y de parte del gobernador también así lo sintió, de poder reunir todas las materias y las carreras, perdón, todas las carreras vinculadas a lo artístico, ahí con sede en el ISER también desde hace unos años, es reunirlas todas en el mismo lugar, es el espacio ideal y reúne las condiciones. Lo que queda ahora precisamente es en esta segunda mitad del año, poder generar todo ese circuito más formal para comenzar las inscripciones a fin de año y en el mejor de los casos, ojalá así sea, vamos, apuntamos a eso y esa es la intención, poder iniciar el ciclo lectivo en el 2018. Bien, con docentes viajeros, como lo decías. Docentes viajeros, tal cual, es eso, ellos ponen el equipamiento, vienen los docentes en el primer año y luego se van incorporando durante la carrera como ayudantes de cátedra o acompañantes, los mismos estudiantes de la carrera aquí. Y sabemos y entendemos que es eso, ya en la misma provincia tenemos un montón de realizadores independientes que o han hecho sus carreras o sus cursos y talleres, capacitaciones como pueden, yendo, viajando, mismo por internet o por bibliografía y bueno, de esta manera tener la carrera acá va a ser un verdadero acierto y sabemos que vamos a tener mucha gente ahí haciendo FIRA, así que ojalá el éxito esté asegurado como supongo que va a estar. Bueno, ojalá del otro lado haya chicos que todavía están indecisos o que tienen esta vocación, porque esto es una vocación, ¿no?, de querer seguir este tipo de carreras, está esta opción y bueno, seguramente ustedes van a ir promocionando, vamos a estar al tanto, a hacer un seguimiento de lo que ocurra con esta carrera. Así es, y bueno, y de la mano precisamente estos eventos puntualmente como sucedió el otro día con el estreno del Faro de las Orcas aquí, es un poco ir entusiasmando y preparando el terreno, mismo la charla de esta clase magistral, más la exhibición de la historia oficial que va a brindar esta tarde Luis Puenzo en Rawson, en el Centro Cultural, en el Cine y Teatro de Rawson, ya son como antesalas a lo que puede llegar a suceder con la carrera, así que durante todo este año nos ocuparemos de generar más de estos eventos que entusiasmen y que generen mayor necesidad de tener esta Escuela de Arte aquí.